Cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Él me llama y me brinda su amistad. 22 de diciembre, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 56. En aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxila a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Virgen María en casa de Isabel, después de escuchar las alabanzas de su prima, prorrumpe en un cántico de admiración, alegría y gratitud a Dios, el Magnificat, que la Iglesia ha seguido cantando generación tras generación hasta nuestros días. María canta agradecida lo que Dios ha hecho en ella, y sobre todo lo que ha hecho y sigue haciendo por Isabel, con el que ella se solidariza plenamente. Le alaba porque dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esta oración que el evangelista Lucas pone tan acertadamente en labios de María y que probablemente provenían de la reflexión teológica y orante de la primera comunidad es un magnífico resumen de la actitud religiosa de Israel en la espera mesiánica y es la mejor expresión de la fe cristiana ante la historia de la salvación que ha llegado a su plenitud con la llegada del Mesías, salvador y liberador de la humanidad. Jesús con su clara opción, preferencial por los pobres y humildes, por los oprimidos y marginados, es el mejor desarrollo práctico de lo que dice el Magnificat. Este cántico de María, valiente y lleno de actualidad, causó admiración en Paulo VI, en su carta a María Liscultis y a San Juan Pablo II, en su carta a la Redentores Misio, en su encíclica Redentores Mater, y se haya convertido en la oración de la Iglesia a lo largo de los siglos. Jesús, lo cantamos cada día en el rezo de vísperas, la oración de María, la primera creyente, se convierte así en la oración de la comunidad de Jesús, admirada por la actuación de Dios en el proceso de la historia. Saber alabar a Dios con alegría agradecida es una de las principales actitudes cristianas. Ana y María nos enseñan a hacerlo desde las circunstancias concretas de sus vidas. La comunidad cristiana está aprendiendo a orar alabando a Dios, no sólo pidiendo. Muchos salmos de alabanza y sobre todo la plegaria eucarística, la oración central de la Misa, junto con himnos como el Gloria, son expresión de nuestra alabanza ante Dios, imitando así la actitud de María. María alabó a Dios, su canto es el mejor resumen de la fe de Abraham y de todos los justos del Antiguo Testamento. El Evangelio condensado del Nuevo Israel y el canto de alegría de los humildes de todos los tiempos. La Virgen María es la maestra de la espera del Adviento y de la alegría de la Navidad. Es también la maestra de nuestra oración agradecida a Dios, desde la humildad y la confianza, para que vivamos la Navidad con la convicción de que Dios está presente y actúa en nuestra historia. Algunos esperan la suerte de la lotería como remedio a sus males. A los cristianos nos toca cada año celebrar que el Dios está con nosotros. Si lo sabemos apreciar, crecerá la paz interior y la actitud de esperanza en nosotros. Y brotarán oraciones parecidas al magnífico de María desde nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Cerca está, cerca está, cerca está, Él me llama y me brinda su amistad. Cuando viene Jesús de Nazaret, amanece, empieza a amanecer. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.